La gente de TopGamers, una vez más Gracias a todos por sus palabras Pero estos son videos, no en vivo Bueno, vamos a ir en este, creo que unas 5 partidas o 6 de Balbon para llegar a los 2000 puntos Pero es que Ha estado bien tranca ya, el rank está de verdad bien terrible Pero al menos Me ha tocado a gente que sí Uy, uy, uy Es que el Exbor le va a sacar la mugre ahí No digo Eso es lo difícil ahorita Digo difícil porque Me ha tocado ya en la que los remontamos ya Mi equipo sí saca Obvio, así juega es ultra mega bien Obvio que no se va a poder pues, ¿no? No siempre es Un día liberaré a todos los orcos de los grieques ¿Se fue? Bien Mi nanita por ejemplo ahí en medio Pero pues vemos la tortuga de eso Vamos, vamos Tortugation Y remonta mi equipo conmigo O sea, remonta logramos remontar pero no siempre Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Has asesinado a un enemigo No siempre, ¿ya? Entonces es un poco difícil a veces porque no lo puedes hacer pues es ilógico que lo puedes hacer es un juego de equipo Todos tendrían que estar apoyándote ahí Y parece que se pelean no sé de cualquier cosa se pelean, ¿ya? Son terribles se pelean de lo que sea Y eso hace que No, por favor Eso, bien ya se están remontando Y creo que mi experiencia del pata el pata que está en experiencia ahorita sí juega Las estribaciones del norte de las montañas son nuestra verdadera patria Mira cómo lo salvó este ¿no? 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 No, no, es eso amigo a pesar que me han dado los dos ultis ¿ah? Sí, que te mate la torre no, que te mate pero qué bueno dice pero si es bueno te retrasa a ti lo cual es importante chilepegas amigo mi corazón bien bien, nanita muy bien muy bien nanita qué buena qué buena nana por dios tirador no me decepciones ya no tiene ulti buena buena la nana para qué momento exacto para poder hacer todo un aliado ha asesinado a la tortuga un aliado ha sido asesinado un aliado muerto un enemigo ha sido asesinado un segundito menos será como le gusta mira muchachos es por gusto por gusto por gusto ya no me sacas no creo te creo nanita te pones atrás ya está así es las estribaciones del norte de las montañas lácteas son nuestra verdadera patria vamos a poder arriba seguro una torre un aliado un aliado ha sido asesinado un enemigo ha sido asesinado ahora ahora si me mataste con bueno estoy sacando daño creo a ver saco este más y ya voy a ser el otro para esos dos lo mató el enemigo es casi un dios nuestra torre ha sido destruida bueno tenemos que romper algo muchachos tenemos que guardar las líneas algo preparate para ser aplastado racha enemiga muerte a todos los débiles el invierno te convertirá en ceniza qué se hizo cuando a ver no 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 entendía lo que decía recién entendía la furia de los orcos la resolución trae la victoria dios es demasiada magia me no 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 Creo que es un bot Creo que sí 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 es un bot